hola chicos les quería mostrar los nuevos remates que van a venir para esta temporada hay un data miner que son esos tipos que se meten adentro de los archivos del juego y sacan los vídeos información las skins las armas y todas esas demás cositas que ya meten en el juego pero todavía no están visibles las tienen que activar o las sacan la sacan antes del tiempo así las pueden ver y las chusmeamos y que se yo les voy a dejar el link de elvis scott que es el loto miner al que le pedí prestado los vídeos sin mencionárselo antes ojo eso sí le dejo todo el crédito a él pasen a su canal vayan a verlo tiene muy buenas cosas siempre tiene vídeos de cosas que todavía no salieron que van a salir skins y demás así que es muy recomendable de su canal a ver el vídeo malísimo como ese ah mi estombo siempre a mí la puta madre ah 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 ay que feo eres ay no otra vez ay que feo eres ay no otra vez listo chicos esos son todos los remates que conseguí por ahora espero que les haya gustado cuando salgan los packs vamos a estar realizando uno por uno todas las skins todas las armas todos los remates espero que esto les sirva por ahora como mero entretenimiento e informativamente me pueden seguir en mis redes sociales tengo instagram tiktok y también tengo twitter ahora ahora arroba ethercry es mi twitter y soy punto ethercry mi instagram y mi tiktok me pueden seguir ahí nos vemos y y y y y y Gracias por ver el video.